Sin generar deuda, Michoacán construye el primer segmento del Segundo Circuito Periférico de Morelia con una inversión de 1.270 millones de pesos para conectar a las salidas Pátzcuaro y Quiroga bajo un esquema multianual que garantiza su conservación y mantenimiento hasta 2027. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa Sánchez, detalló que el primer segmento contará con la construcción de una nueva vialidad tipo A2, con acotaciones a los lados en un total de 13.4 kilómetros de largo, además de contar con dos entronques y tres estructuras que brindarán una movilidad superior de 5.700 vehículos diariamente. Serán siete segmentos en total, con una extensión de 87.8 kilómetros, vía que tendrá una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, por lo que actualmente se desarrollarán trabajos de construcción de estructuras para los entronques carreteros, así como la conformación de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras inducidas, informó para Red 113, Luzma Cervantes.